hoy estoy en el vivero y donde voy a echar una mano y hoy vamos a hacer un trasplante de un prunos mahalem así que dentro vídeo pues este es el prunos que vamos a trasplantar todo esto aquí lo sacaremos y hay dos macetas que habrá que ver cuál le queda mejor en teoría a mí me gusta más esta y esta yo creo que es demasiado baja pero bueno vamos a ver qué tal aquí ya tengo su trato preparado que es saca dama que está ahí el saco saca dama un poco de pomice mezclado con turba y pomice sola así que vamos al lío y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Sí, ¿sí? Gracias. 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 Me quedo sin batería. Gracias. 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 Gracias.